Chavo Rucos y Chavo Rucas, soy Abel Hernández, el Chavo Rucos Mayor, esto es el Chavo Rucos Show y es la pseudo reseña acabo de ver una película en Netflix que me pareció muy interesante y no quise esperar hasta mañana porque quiero tener este sentimiento fresquecito de la película que se llama I'm Living Now que es este, que más o menos es ya me voy, me voy de aquí o yo me voy de aquí que se trata, se trata de un documental experimental con una narrativa en primera persona este, narrada más o menos al estilo de Roma, de Cuarón, pero a color y este, un poco, con poco menos calidad se trata de la historia de Felipe, el Flippi para los cuates, que es un señor como de 60 años este, que él se fue a Estados Unidos hace 10 años desde Guerrero, un pueblito de Guerrero un pueblito de estos de Guerrero que están muy atrasados, que se ve que no hay, no hay este muy mucho, mucha economía y este, y se fue y dejó a su hijo de, 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 de 8 meses de brazos y dejó a otros chavos, otros hijos, este, ya que ahora ya están grandes este, y los dejó ahí, este, junto con su esposa y se fue 16 años a trabajar en Estados Unidos para ser más exactos, en Brooklyn, en, en Nueva York y en, en la película documental experimental que pasan básicamente tres cosas la primera, Felipe trabajando, Felipe trabajando recogiendo botellas de la basura para venderlas Felipe trabajando, eh, barriendo, barriendo y limpiando pisos y baños y Felipe trabajando con este, con, 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 este eh, con una, una escoba y, y una, y una manguera, ¿no? el señor, posiblemente si es, es, es un documental este, bueno, es un documental y posiblemente si es parte de lo que le pasó este, entonces, este, pues el Flippi, el Flippi ya está harto, ¿no? porque la segunda cosa que pasa es que él está hablando por teléfono habla con teléfono con su familia, habla por teléfono con su esposa habla por teléfono con sus hijos y le puede mucho el hecho de que su hijo, el menor de 16 años no lo conoce y ni siquiera le dice papá y la familia de Felipe nos damos cuenta de algo de que solamente para, para su familia de Felipe después de 16 años solamente sirve una cosa para mandar dinero, ¿sí? y ya la tercera cosa que pasa en la película es Felipe pidiendo consejo a sus amigos porque dice ya me voy, me voy o me quedo porque resulta que cuando ya tiene su boleto comprado y ya se va a regresar, eh, su hijo el mayor eh, más o menos que nos damos cuenta porque lo bueno de la película lo interesante de la película es que nos enteramos de lo, de lo que pasa de la misma manera que Felipe nosotros como espectadores solamente sabemos lo mismo que sabe Felipe Felipe manda dinero y no sabe realmente que se lo gastan ni si lo invierten lo guardan o si construyeron casa o no construyeron casa lograron 16 años él nomás trabaja y manda dinero y lo que le dicen por teléfono él lo único que sabemos como espectadores sabemos lo mismo que él entonces no sabemos si, si realmente existe la casa que construyó si realmente la hipotecaron, si realmente tiene, tiene una deuda porque resulta que cuando ya se va a regresar su familia dice, ey, espérame, es que tenemos una deuda con el banco y pues no te pueden regresar porque el hijo mayor pues se metió a unos negocios y se endeudó con las tarjetas de crédito más o menos lo que entendimos y este, y pues pues dimos que regresarse porque pues ya ya este, ya hasta que hay que pagar la deuda y hay que seguir mandando dolarucos entonces este, pues eso es lo que lo que vemos, es lo que pasa de repente, pues ahí Felipe le habla a una muchachona para, este, para resolver sus necesidades fisiológicas de repente, un amigo le da el consejo de que, pues después de 16 años prácticamente él, él para su familia es un desconocido y que si él regresa pues va, va a ser un estorbo va a ser un extraño en esa casa, ¿no? y que para lo único que sirve y es lo que le pasa a muchos mexicanos después de tanto tiempo que para lo único que sirve es para mandar dinero eso es muy cierto se oye feo, pero es muy cierto y para, y a muchos mexicanos están manda y manda dinero y, y la gente de, de aquí de México este, en vez de guardarlo en vez de invertirlo en vez, en vez de, de construir una casa o algo lo malgastan como llega, lo malgastan y nomás están pidiendo eso pasa no toda, no toda la gente pero eso pasa si, yo he visto dos, tres casos entonces, este pues ahí anda Felipe entre la disyuntiva de, de me regreso no me regreso ya me voy a regresar si me voy a regresar no me voy a regresar y de repente conoce una tapatía y, y de repente pues la empieza a conquistar y hay, hay este hacen, hacen migas y hacen novio y este pero pues él sigue sigue con, con su con su, con su idea de regresarse porque su hijo el menor no lo reconoce y no lo llama papá y él necesita estar con tu hijo con su hijo que a mí me hace más un pretexto del personaje un pretexto del, del, del protagonista para, él ya no está a gusto en Estados Unidos él quiere regresar y, y también lo impotente que se siente lo impotente que debe de sentirse este estar trabajando 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 y sacrificándote mandando dinero no haber hecho nada en Estados Unidos no haber comprado casa no haber, no haber vivir en un cuartito durante 16 años para que tu familia se dé la gran vida entonces este pues si, si se, si se si se entiende esos de repente se siente sin embargo la película tiene puntos buenos y puntos malos eh, los puntos buenos es que pues como ya dije si, si es una narrativa eh, eh nueva algo fresco novedoso pero no cualquiera la aguanta no cualquiera está dispuesto a pasar una hora y cuarenta y tantos minutos este, viendo este tipo de películas este tipo de documentales este tipo de cine experimental este, que que si bien no sea cierto sea verdad sea, se va a echar masada en hechos reales y sea hecha por el, por el mismo el mismo Felipe este, Tomo no, no es para cualquier persona si a ti te gusta el cine comercial evítala totalmente no te va a gustar porque no es el cine que estás acostumbrado o acostumbrada a ver si a ti te gusta si te gustó Roma y este, piensas que que son buenas esas películas y te gustaría experimentar sentir esta situación pues ve a ver ve a ver Roma los puntos ve a ver este Ya me voy o o en Limit Bound que ya está acaban de poner en Netflix y este los puntos malos es que la actuación pues bueno Felipe no es un actor Felipe Hernández es el mi primo este Felipe Hernández no es un actor como tal y realmente la cámara las tomas la dirección la fotografía no refleja el sentimiento de Felipe no refleja este la desesperación no refleja la frustración la desesperanza de que tú estés mande y mande dinero y no te y no y no vas no sepas ni qué está pasando con él no se ve la desesperanza del hijo del hijo que quiere que quiere ir a recuperar que quiere ir a enamorar que quiere ir a ganarse su cariño no se ve no se ve y este y pues se entiende que no es un actor se entiende que 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 es un documental hasta cierto punto pero también se entiende que este que debería de ver un buen director puede captar puede captar esas emociones ¿no? y no se ven no se sienten al 100% y y por por momentos este se vuelve a aburrir a la película sin embargo también si tú te descuidas tantito que te están están las narraciones es buena que que si vas a tomar agua o te distraes tantito ya no le entendiste nada si al final Felipe es un spoiler al final Felipe ¿tú qué crees? ¿qué crees que le pasó? ¿qué crees que le pasó? pues al final si 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 regresa ¿pero qué crees que le pasó cuando regresó? para mí regresó y se frustró vio que su hijo no lo quería vio que su esposa tal vez ya estaba con otro son especulaciones mías ¿no? de base a casos que he visto muchas veces acá en México y sobre todo en Guerrero vio que su esposa ya estaba con otro o vio que que este que no había casa o vio que o vio que su hijo tú no eres mi papá pero no estuviste aquí o o o este o no se adaptó a la vida de de México y y pues mejor patitas ¿para qué las quiero? vámonos vámonos a a Estados Unidos otra vez más de nuevo entonces ¿qué crees que pasó? ponme en la caja de comentarios ¿qué le pudo haber pasado a Felipe? también pudo haber sido que si encontró todo como estaba que su mujer si le 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 fue le fue fiel le guardó su lugar puede ser que el chavito le contaron historias de que de que si es es tu papá y va a venir pronto quién sabe quién sabe te lo dejo de tarea te lo dejo de tarea mientras checas esa propuesta si de I'm living ¿no? un cine experimental un documental que pues está curioso está curioso la película no es mala pero tampoco es buena es 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 algo raro algo extraño que pues a ver si pega y velo si la vas a ver velo de esa manera a ver si te gusta porque puede que no soy Abel Hernández sean excelentes unos con otros si sigan chaborruqueando dale like dale me gusta dale seguir porque nada te cuesta y ching ching a que no se suscriba vámonos vamos a ver si